Música Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro el cóctel de amor Luisito, que posionable, piano este revelador Un teléfono que contesta, uno que droga y llora Y he costándose mi flor, y un plato de porcelana Pa' que no hubiera mucho amor Y todo a media luz, que dulce es el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, que cruz es el amor Que suave tercio pelo, la media luz los dos Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y todo a media luz, que cruz es el amor Y yo a media luz, Jesús, su amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y como media luz, Jesús, su cuerpo, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz, Dios, Dios. Gracias. Andrea García, Fernando Millán, Yosna Sarabian. Fuerte aplauso a todos ellos y ellas. Muchas gracias, les invitamos a seguir la página de Fronteras Tijuana Tango y aprovechar de nuestro último mes de tango en el Secud. Están todos los domingos de 6 a 8 en el vestíbulo del cubo del Secud. Clase y práctica de tango abierta para todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches.